Vamos a bailar, las cuerdas peruanas, se hace presente con esa bonita rola, el tema que se llama Mi Tormento para todos aquellos que gustan de la música del Perú, para la banda de Toluca, vamos a bailar, se llama Mi Tormento Vamos a bailar con sabores, esas son las cuerdas del Perú, el más sabroso, se llama Mi Tormento para el cropping, vigiles del valle, vamos a bailar ¿Quién le gusta la música del Perú? El más sabroso, sabrosa Se llama Mi Tormento Oye muchachita preciosa, ven pronto a mi lado Y se seguimos escribiendo nuestra propia historia Desde este pis amor, iré de amor Siempre seremos, yo los medreche, capo y gordito, Oscar, Jerry, el perro, el negro, el pecho, Don Luquín Y la última muchacha vuelve pronto a mí Vamos a bailar Siempre fuiste en mi vida El único gran cariño Piense lo que pienso que te deje de Siempre fuiste en mi Esa noche con él y todo el barrio 45 Para los chabelos Para el Omar Y todos los chabelos Siempre fuiste en mi vida El único gran cariño Hasta la gente de Tlacua Pasación Caneos Esa noche la pequeña breta Sonido mercenario Allí en Tlacua Pachos locos, batos locos Blas, moza, lácteos, solideros Huecoachosos, 13 Desamorados forever Morritos, Gano, 29 Niños de Grisel ¡Ay! Rico, nena Dice Para ella y su esposa Laura No puedo fingir más mi tormento Tengo que pensar que volverás Si tú no haces caso a mi lamento Tendré que morir Para pequeños, fantásticos Niña, fantásticos, primos, destroyer Morros, solideros Morros, guineas Siempre con el Miguelón El más sabroso Allá Para los cocineros Para cínicos sinceros Volverás Sabor No haces caso a mi lamento Esta noche Quiero amar mi soledad Para el lobo Pachitos ¿Cómo dice? Dos guerreros Zetas a San Pablo Estopan Wilson César Sabroso ¡Ay! Ese pato y los bastardos Dice el famoso Gaster Para todos los morros 106 Esos morritos 106 ¡Ay! ¡Ajá! Los hijos de María Esos pequeños guerreros Oye muchachita Tus cegados Corros William Juanito Abraham Palmechito Más de tres cumbiazos Cucucumbia Pequeños severo Niños más pequeñas Cupalita Pechones Israhuaca ¡Ay! Ni salmolojita de Juárez Niños chamba ¡Ay! Para el pan El chano y el negro ¡Ay! El más sabroso Vamos a bailar No puedo fingir más mi tormento Tengo que pensar que volveré Así se llama Si tú no haces caso a mi lamento Tengo que pensar que volveré Don Adrián por favor Échenos la manita aquí Don Adrián Todos los niños Como siempre en los grandes eventos Esa noche me he super dejado Mauricio San Lorenzo Cuauqueco Sinacante ¡Para Mana! ¡Va a caminar! ¿Cómo dice? ¡Ea! El más sabroso ¡Ea! Sana bonito A guitarritas peruanas Morro 1066 Dice Para el rock de examor Miriam Perres sabrosos ¡Para Anita el choca Su pequeña Yaremi Seca Jumievera Pequeñas hermosuras Oye muchachita preciosa Ven por la milar Vamos a el panchito Locos Vatos locos Y yo llama Llego Chore Hector Cés y Alex Leo y Carlos Lucas Iñeco Siempre Miguel Martínez El más sabroso Y se para todos Llamalocos Ese tesis Pues ha sido la raza ¡Ya! Siempre fuiste en mi vida El único gran cariño Ese Pacho El Chore Para el buen Pacho Para el Charly Siempre Miguel Cucu El más sabroso Siempre fuiste en mi vida El único gran cariño Dice lo más evidente De Toluca De Toluca Martitos Ven el pulgue Castor Vicky Morrito Cristalito Mi compadre El Pocaluz Don Morrito Oceano 29 Pequeños William Desaparados Forever Ríos De Cristal Tremenda Mari Siempre con el Miguel ¡Oye! ¡Oye! Tengo que pensar Que volverás Si tú no haces caso A mí la meta Para el chamaco Viste Roboto Muy mal Kid Ranger ¡Oye! Dice el mortal boss El vivo al gozo Oceano que Dios lo permita Siempre con el más sabroso Toda la Crocimanía Seca Jugu en vela La tos dos dieciocho Lutillas manía para Lenis Vanilla que le insano y croci Milo Frijol Sombra David Es un talibán Presente hoy Sonido Saburá Échale sabor ¡Sí! Va la muñeca y el creo Fleximanía